Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.10 minutos del día miércoles 10 de noviembre de 2021 están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo de baloto y revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multi afortunado número 108, ese colombiano que quiere hacer su sueño en realidad jugando baloto y revancha. Este año ya van cuatro ganadores, conviértete en el próximo multimillonario con los 10.600 millones que te entrega baloto y los 16.600 millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí está la primera balota, la número 18, 1-8. Segunda balota, la número 39, 3-9. Tercera balota, la número 42, 4-2. Cuarta balota, la número 37, 3-7. Quinta balota, la número 35, 3-5. Y aquí tenemos la super balota que entrega este gran acumulado y es la número 13. 1-3. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras cinco balotas son... 5, 0-5, 7, 0-7, 23, 2-3, 34, 3-4, 43, 4-3. Y aquí la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 11. 11, 1-1. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.